Las 7 maravillas de Córdoba y el 5º grado, organizado por sexto año del Instituto María Imaginado, la de César Solano, la de César Solano y la de César Solano. En el año pasado, soy un sitio maravillas espirituales de la Comisión. Objetivo de profesionales de la Comisión y 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 la Comisión. Universidad de César Solano y la Comisión y la Comisión. Universidad de César Solano y la Comisión. Universidad de César Solano con el movimiento del Instituto María Universidad de CESAR Solano, la de César Solano y la Comisión, la de César Solano y la Comisión. ¡Gracias! 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 Aburrimiento absoluto ... ... ... ... ... ... ... Hoy estamos en la Feria del Libro de la institución de María Inmaculada, somos la Radio IMI, hoy estamos por ahora los locutores Santiago Bueto, Benjamín Alberico, el productor Valentín Mertorello y estamos entrevistando a algunos de los chicos de uno a algunos de los stands que están hoy por el colegio también a algunos directivos a algunos stands que vienen por acá o a algunas personas, profesoras cómo lo están pasando a algunos de los centros de estudiantes Bueno, nada, este proyecto surgió con la profesora Andrea Bertarnolio este proyecto de hacer la radio y entrevistar a los chicos y bueno, nada, queremos que los chicos se acerquen y sientan cómodos y que los entrevistemos Me parece que está muy bueno me gusta que haya muchos libros para que los chicos investiguen en el mundo de la lectura que está muy perdido actualmente a mí personalmente me gustan varios libros que están por acá en la feria a lo mejor si encuentro uno que me guste mucho me lo puedo llegar a comprar pero no, no, está muy bueno aparte de algunos juegos, recreaciones que están haciendo los profesores están muy buenos y esperemos que nos visiten muy pronto Me parece una experiencia muy linda la verdad porque a mí me gusta hablar, entrevistar preguntarles y nada, queremos que se acerquen también los chicos a que conozcan los libros que conozcan la feria el colegio también porque hay chicos que son de otras instituciones y queremos que se acerquen que conozcan la institución que sepan cómo funciona y que siempre están bienvenidos